hola muy buenas tardes buenas noches buenos días dependiendo que ahora me veáis bienvenidos a mi canal los esastros de anais y hoy os traigo una receta una receta de pato al horno para ello necesitaremos un pato si puede tener los menudillos mejor así bueno menudillos tipo el hígado los riñones y esas cosas mejor este no lo tiene pero no pasa nada no los necesitaremos para nada en especial necesitaremos el pato más o menos de 2 kilos 2 kilos y medio sobre 30 mililitros de aceite de oliva virgen extra necesitaremos sal una cucharadita necesitaremos media rama de canela necesitaremos romero pueden ser tres ramas de romero fresco pero yo tengo romero seco en casa cucharadita de nuez moscada necesitaremos tres hojas de laurel necesitaremos apio yo cogí así 3 de apio esto no es nada 3 3 de apio necesitaré tres cebollas o tres cebollas tiernas o cebolletas yo cogí cebolleta dos naranjas y ocho dientes de ajo y de acompañante patatas que le vamos a poner al lado entonces lo primero que vamos a hacer es rayar las naranjas que necesitamos su piel también voy a con el rayador este no es el mejor pero bueno pues necesitaremos la rayadura de las naranjas porque vamos a hacer como una sal aromatizada entonces vamos a rayarla lo mejor que se pueda y 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 la y en mandarina rayada lo que vamos a entonces lo que vamos a hacer con la naranja en mandarina rayada ya va a quedar un toque estupendo cogemos una cucharadita de sal así poquita cosa necesitaremos romero cogeré más o menos que sean como dos ramitas entonces echaré dos cucharadas y media cucharada de nuez moscada y bien huele entonces ahora lo que vamos a hacer es mover así para hacer nuestra sal aromatizada yo creo que así más o menos entonces tengo aquí la bandeja cojo el pato así lo ponemos panza arriba a ver si consigo el enfoque que quepa ahí entonces en esta sal está sequito ya le paso un trapo entonces lo que vamos haciendo es esto estoy tapando dios que soy idiota y le ponemos aquí un poquito por dentro y lo mantenemos así un momentito mientras hacemos todo lo demás me lavo las manos obviamente y nos vamos a poner a cortar en gajos las naranjas y pelar los ajos entonces lo que vamos a hacer es cortar en gajos yo creo que en cuatro por lo menos no me he equivocado esta vez de fruta pero es que dan igual esto también es mandarina bueno de naranja y mandarina ya está ya está solucionado entonces también vamos a pelar los ajos pues no tenía dos naranjas tenía una naranja y tres mandarinas y se son iguales dios os enseño una entera pues esta era una mandarina redonda y grande bueno ya está a mí estas me huelen todas a naranja ahora no sé creo que son naranjas pero ya sería muy mala suerte porque está bien un poco mala joder en el y ahora después de que peleemos los ajos tenemos que meterlo en el... dentro del pato, alternándose alternando la naranja y el ajo va a estar dos horas, dos horas y media en el horno, increíble bueno, ya tenemos esto aquí entonces yo lo voy a apartar un momentito entonces ahora que tengo así para que veáis voy a meter una de naranja y otra de ajo una de naranja ajo naranja ajo tengo aquí un poquito más de ajo naranja no me va a caber ajo a ver naranja ajo que he metido el último ahí y un ajo que he metido al final me sobra un poquito de ajo pero nada más esa cosita entonces lo mantenemos así y lo que vamos a hacer es ir cortando la verdurita que tenemos el apio celeri, como lo llaméis laurel tres hojas de laurel media rama de canela las cebolletas y el y las patatas lo tengo aquí todo lavadito y es le voy a quitar las puntas nada más esta punta no porque es la la bonita y más o menos vamos a hacerla así para tropezones voy a poner la parte más verde ahí ese bolo así que no va adentro jajaja perdió su momento y las cebolletas entonces le quitamos la puntita esta y un poquito de hojas y nada más lo feito vamos a ver vamos a ver vamos a ver Yo creo que a lo mejor que con dos cebolletas me llega No somos cebolleros tampoco Yo creo que va bastante bien Y esta la cortare y la congelare o lo que sea Voy sacando las tres hojas Dos, así Y preparamos la canela Que bien huele Huele a árbol Y ahora lo que vamos a hacer es pelar las patatas A ver esto, pelarlas no tiene ciencia ninguna Así que nos vemos ahora Mientras podemos empezar a calentar el horno a 180 grados Mientras pelamos las patatas Ya las tengo peladas y lavadas Así que lo que vamos a hacer es Ir rodeando el pato Más o menos así Y ponerle un poquito de esto también Como otro pesoncillo Como otro pesoncillo Tiene un poquito de esto también Que como otro pesoncillo Vuelan Más o menos así ¿Voy a respuesta? va a estar dos horas, dos horas y media el horno así que no pasa nada que sea un pelín más grande un pelín más pequeño ahí vamos y voy a poner el otro madre mía y va uno aquí de canela se lo voy a meter aquí y el otro así así que ahora lo que tenemos que hacer es ponerle un poquito de sal esto de aquí abajo pero poquita cosa unas mejitas y un poquito de romero o las dos últimas ramas las dos que quedaban las dos ramas de romero como habíamos dicho y le vamos a poner aceite de oliva yo lo pongo así más o menos y lo metemos en el horno a ver a ver el horno lo vamos a hacer sobre yo creo que es 180-200 grados dependiendo de cada horno entonces yo lo que haría es dorarlo hasta aquí que esté bien doradito por arriba de la pechuga bastante rato girarlo hasta que esté dorado y después volverlo a poner en posición normal y ponerle el papel de aluminio así que vamos a ver cuánto tiempo está vale hasta ahora aquí tengo voy a sacar el pato después de dos horas vamos a ver cómo va lo abrimos se movió bastante ok y ahora lo dejamos reposar 15 minutos nada 15 minutos pues nada más ahora servimos más o menos está bien hecho pero está un poquito más duro que un guisado así que vamos a ir viendo vale así que vamos a ver bueno y así quedaría así servidito la pechuga yo le pondría aparte un poquito de mantequilla o manteca de cerdo o algo para que coja un poco más de jugosidad que no esté tan duro y bueno espero que os haya gustado el vídeo la receta darle a like suscribiros a la campanita y nos vemos mañana hasta luego y